En Culiacán, cada juego de béisbol es una fiesta bíblica. Con nuestros lindas, enfrentando a la peligrosa tribu Jackie. Ciudad Obregón contra Culiacán. Este martes, miércoles y jueves, a las 7.30 de la noche. Usa tus boletos atrasados, el rol regular en esta serie. Boletos a la venta en taquillas del estadio. Tomateros de Culiacán. La segunda.